En noviembre del pasado año, la aventura del saber pasó varios días mostrándoles el Museo de la Palabra, la principal herramienta de la Fundación César Ejido Serrano. Hoy le hemos pedido a la persona que impulsa toda esa labor, que nos devuelva la visita y comparta con nosotros esta gran mesa. César Ejido, buenos días. Buenos días, María. César, y es que vamos a hablar de una muy buena noticia, que es que ya se han entregado los premios de la segunda edición del concurso de micro relatos. Es el hijo predilecto de la Fundación César Ejido Serrano y, bueno, tenemos que decir que estás contentísimo, ¿no? Estoy muy contento. Me parece muy bien la definición, lo del hijo predilecto, es cierto. Pero en realidad, María, las dos ediciones, la primera edición del concurso y la segunda, pues resulta que estamos sobrecogidos, porque en esta segunda edición han participado 89 países. Más de 14.000 personas han presentado algún micro relato, ¿verdad? 14.253, exactamente. Y entonces nos han metido en el libro, nos están estudiando para meternos en el libro Business de los Récords, por ser el concurso internacional que más países han participado. Así es que esto nos tiene, ya digo, sobrecogidos, pero también muy ilusionados. Ciertamente, la gran clave de todo esto es que cuando hicimos el año pasado la primera edición de este concurso y este año la segunda lo hicimos con una intencionalidad de dar a conocer la filosofía y el argumento de la Fundación. Como el premio ha tenido un eco internacional tan enorme, pues creemos que hemos puesto el argumentario nuestro en conocimiento de medio mundo, que sobrecoge, ¿verdad? Porque el argumento de la Fundación César Ejido es muy simple, María, es poner la palabra como herramienta frente a toda violencia y como herramienta para la convivencia entre los pueblos, culturas y religiones distintas. César, y como ese mensaje te dio la sensación de que había calado tanto y también entre la gente, te parecía poco que hubiera un único ganador, ¿no? Sí, el año pasado, en la segunda edición, autorizamos a que se presentaran no solo en castellano, sino también en inglés, en árabe y en hebreo, con lo cual ya intuitivamente anunciábamos un poco cuál era la filosofía de la Fundación, que al fin y al cabo la Fundación es quien tiene sentimientos, inteligencia y voluntad. El Museo de la Palabra es un patrimonio de la Fundación, la sede está aquí en Madrid, en la calle Serrano, número 87, y el Museo de la Palabra está en Quero, en Toledo, en la primera ruta de Don Quijote y en la provincia de Toledo. Bueno, verdaderamente tengo una sospecha, María, creo que los 14.253 escritores de 89 países que se han presentado, pues lo han hecho legítimamente por el premio a 10.000 dólares, no sé si es mucho o es poco, pero creo que un porcentaje bastante grande lo han hecho por cierta afinidad o empatía con esta filosofía de la Fundación. Toca la palabra, toca hablar y yo creo que eso hay un consenso internacional tácito y la Fundación con este concurso lo que ha hecho es que deje de ser tácito para que sea expreso. Es decir, en la entrega de premios, que la aventura del saber estuvo allí, descubrimos, yo no sé si también fue una sorpresa para ti, la presidenta de la comunidad de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, dio una gran exclusiva para la tercera edición de los premios, que ya está en marcha desde hace unos días. Cuéntanos, ¿cuál va a ser esa gran sorpresa? Pues la verdad es que fue un premio para todos nosotros. María Dolores Cospedal fue la que entregó en este año la segunda edición los premios y dijo que se comprometió delante de los medios, lo cual la honra a llevar a la Fundación y al Museo de la Palabra y a toda nuestra filosofía a Naciones Unidas, entregar el premio allí. Y en Nueva York, ¿no? En Nueva York. Dijo expresamente que lo haría con el ministro de Cultura y el ministro de Asuntos Exteriores. Para nosotros eso fue una excelente noticia, verdaderamente. Pero es un poco, María, la continuación de una ilusión. Esto es lo que queremos y parece ser que hay un consenso internacional bastante grande en eso. Pero tengo también otras cosas que quiero decir en la excusa. En realidad, María, porque tengo un grato recuerdo de la aventura del saber, que estuvisteis viviendo allí en el museo, una semana, alguien dijo que es un privilegio tener aquí el plató y vivir en un museo. El privilegio fue nuestro, el contar con vosotros, sinceramente. Entonces, lo que vamos a hacer el año que viene, que es un poco la exclusiva, es que vamos a aumentar el premio, pasará de ser 10.000 dólares a 18.000, porque creo que la aventura merece la pena y lo vamos a hacer así. ¿Y esperas hasta dónde? ¿Dónde quieres llegar con este premio? Bueno, pues... Lo del gran mecenas de la palabra te define muy bien, César. Pues no sé, la verdad es que es bonito, ¿no? Y suena muy bien. Bueno, profesionalmente llevo 30 años con esto del mecenazgo. Incluso tenemos una pequeña empresa que se llama Gestión de Mecenazgo y llevamos haciendo proyectos desde hace mucho tiempo. Hicimos el convenio entre el Corte Inglés y el Ayuntamiento de Madrid para revalidar la Puerta de Alcalá. Hicimos una lona que nos pintó Mingote, fallecido recientemente, aún hace mucho tiempo, y luego después hicimos también la rehabilitación del acueducto de Segovia en un proyecto que financió o patrocinó la Fundación Caja Madrid. Pero por no salirnos del tema, creo que para nosotros fue muy importante ese compromiso de la presidenta de Castilla-La Mancha, que no hay que olvidar, que es la secretaria general del partido o del gobierno, para que presentáramos nuestro proyecto en Naciones Unidas en Nueva York. Bueno, César, pues muchas gracias por haber visitado la aventura del saber. Nos debías esta visita y ahora nosotros te debemos otra a ti, así que esperamos que pronto tengamos más noticias. Yo estoy encantada de estar aquí y estaremos encantados de volver a veros por allí. Muchas gracias, ha sido un placer. Igualmente. Bueno, y hablando de palabras como tolerancia y humanidad, ponemos punto final a esta aventura del saber. Mañana volvemos para contarles, entre otras cosas, en qué medida debe preocuparnos que China pase de puntillas por la crisis que atenaza a Europa. Un economista de prestigio compartirá con nosotros su visión de la realidad. A las 10, aquí en su casa. Adiós.